...sistema de captura y procesamiento de video y fotografía aérea para drones y aviones ligeros, a cargo del doctor José Martínez Carranza y la conducción y comentarios a cargo de José Arturo Sánchez Montero. Bienvenidos. Para mí es un gusto estar aquí con todos ustedes en un evento de tanta trascendencia y además, pues de una importancia que reviste siempre al instituto y que siempre el instituto ha sido pues una parte fundamental en lo que es el desarrollo y la ciencia y la tecnología en nuestro país. En esta ocasión tengo el gusto de presentarles a ustedes al doctor José Martínez Carranza y me va a permitir dar una pequeña semblanza de su trayecto curricular. El doctor Martínez Carranza es investigador titular en la Coordinación de Ciencias Computacionales del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, mejor conocido como el INAOE. En el 2018, la Universidad de Bristol, en el Reino Unido, le confirió el estatus de Honorary Senior Research Fellow y obtuvo su licencia en Ciencias de la Computación en la Benemérita Institución Autónoma de Puebla. En el 2004, terminó la maestría en Ciencias Computacionales y ahí nada más y nada menos obtuvo la mención como el mejor estudiante de la generación 2007. Después realizó sus estudios de doctorado en la Universidad de Bristol, en el Reino Unido, en el 2012, donde también trabajó como investigador postdoctoral, del 2012 al 2014. En el 2015 recibió la distinción Royal Society Newton-Advance Fellowship, otorgada por el Fondo Newton en el Reino Unido. Es investigador principal de proyectos pioneros en México sobre drones autónomos y sus aplicaciones con énfasis en el procesamiento de datos visuales en tiempo real. Es líder del equipo Quetzal, que ha participado en competencias internacionales de alto prestigio como la International Micro Air Vehicle Competition. Y en el 2016-2017, donde su equipo obtuvo el segundo y cuarto lugar respectivamente. También en el 2017 participó en la AEROS 2017, Autonomous Drone Racing Competition, donde su equipo ganó el primer lugar y es el primer equipo mexicano en ganar una competencia de drones autónomos a nivel internacional. Y acabo de platicar con él que próximamente, en unos días más, se van a España, pues a poner el nombre de México en alto. Para mí es un gusto, doctor, que estés aquí con nosotros y más que me hayan dado la oportunidad de presentarte. Nos pones y nos haces sentir la piel de chinita de todos tus logros y la verdad nos da mucho gusto que seas mexicano y más, que nos hayas dado la oportunidad a nosotros como instituto de participar y trabajar de manera conjunta. Sin más, pues adelante y estamos a la escucha de tus comentarios. Gracias. Muchas gracias y, bueno, soy yo quien tiene que agradecer al INEGI, a CONACY también, por supuesto, por la oportunidad que nos han dado para trabajar en este proyecto. Entonces, si me pueden dar pantalla, por favor. La motivación básica detrás de este proyecto y platicando con los colegas de Aguascalientes, con el ingeniero, con la persona que le da seguimiento técnico en Aguascalientes, es que, pues como ustedes deben de saber, INEGI también, además de los censos, desarrolla o genera información tridimensional de todo el territorio nacional. También analiza imágenes satelitales y el INEGI, por supuesto, como muchas instituciones de gobierno, empezó a incursionar con los drones. Entonces, la idea es que incluso a INEGI le llegan muchas fotos del territorio nacional y lo que se necesita es cómo procesarlos. Por otra parte, si se tiene un dron y una cámara, no es tan trivial como irse al campo y capturar imágenes. Entonces, era deseable para INEGI contar con una metodología, una manera que les diera una receta de paso a paso de cómo ir a campo y capturar fotografías. Entonces, con eso como antecedente, me voy directamente a lo que fue el objetivo general. Debo de mencionar que nosotros ya concluimos el proyecto. Entonces, ya realizamos nuestro informe, tanto financiero como técnico, y por lo tanto voy a tratar de ser muy breve porque no tenemos mucho tiempo. Así es que de manera concreta les puedo platicar que el objetivo general pues era desarrollar un software prototipo y una metodología para realizar levantamiento, captura, visualización y procesamiento de video utilizando, perdón, video y fotografías aéreas. Y todo esto a partir de un dron, un dron comercial, o avión ligero que estuviera equipado con cámaras. Entonces, tenemos dos etapas del proyecto. El año pasado presenté los avances que teníamos con respecto a estas etapas, que era básicamente el desarrollo de este software, que realizar estas actividades, calibración de cámaras, captura de fotografías con georreferencia, captura de videos, generación de mosaicos de imágenes y captura de fotografía y video en tiempo real. Y en el segundo año pues era concretar, afinar este software y por supuesto entregarlo. Entonces, como objetivos específicos, nosotros nos comprometimos a entregar una metodología, como les mencionaba, el software tenía que realizar estas tareas de calibración, generación de información y por ejemplo esta característica de segmentar imágenes aéreas de manera automática. En términos de un cuadro comparativo de los productos del convenio de asignación de recursos, nosotros teníamos que entregar una metodología, un software, que fuimos a Inegi y lo instalamos, dimos un curso de capacitación y también nos comprometimos a entregar un artículo para la revista de Inegi. La propuesta concreta, más allá de la metodología, lo que nosotros nos propusimos es explorar estas tres vertientes, que es básicamente, y lo dije el año pasado, mi visión de lo que queríamos hacer era justamente no reinventar la rueda. Nosotros sabemos que existe software comercial para realizar estas actividades, el levantamiento de video y de fotografía. Ayer incluso hubo una plática que habló sobre el procesamiento de nubes de puntos con LIDAR o LIDAR, y utilizando Pix4D. Entonces, para nosotros escribir una metodología basada en software comercial, me parece que era lo más simple, no que fuera trivial. Pero entonces nosotros quisimos ir un poco más allá, porque hay un mundo de software libre, disponible. Y entonces lo que nosotros quisimos hacer fue explorar ese software libre, escoger algunas herramientas basadas en nuestra experiencia, como vamos a ponerlo así, expertos en procesamiento visual de datos. Y además de eso, pues aprovechar el proyecto para tratar de hacer investigación en esta área. Entonces, nosotros hicimos un software prototipo, que ya instalamos en Inegi, este tiene estos módulos. Voy a tratar de irlos mencionando rápidamente, nuevamente porque no tengo mucho tiempo. Lo que creo es que vamos a dejar una copia de esta presentación, y pues la información de contacto para quien esté interesado. Pero básicamente este software lo que nos permite es generar modelos tridimensionales a partir de una secuencia de imágenes que capturamos, genera ortofotografías, podemos generar también mosaicos de baja resolución en tiempo real. Voy a mostrar unos videos de esto, y generar nubes de puntos también en tiempo real. Lo más importante es que no utilizamos láser, solamente utilizamos la cámara convencional en tres bandas RGB, y también térmica si está disponible. Y finalmente tenemos la opción de realizar clasificación de áreas de interés en imágenes aéreas. Entonces, estas son solamente interfaces. Aquí está un ejemplo de lo que puede hacer este software, que está basado en software libre, que se llama OpenDrome Map. Entonces, la interfaz nos permite cargar una serie de imágenes, generar una ortoimagen, por ejemplo, o un modelo tridimensional. La idea es que entonces Inegi tenga la flexibilidad de trabajar con diferentes tipos de imágenes, que se pueden obtener con otros drones, con otras cámaras, incluso de bases de datos. Por ejemplo, el Inegi nos proveyó, estas imágenes que están aquí son imágenes escaneadas, de fotografías analógicas que digitalizaron, que son parte del archivo de Inegi, y nos las pasaron, y nosotros las probamos con este software. Entonces, este es un ejemplo del modelo tridimensional generado, con el procesamiento ya con este software, con la interfaz. Les puedo recordar un poco lo que estaban diciendo ayer, a partir de imágenes aéreas podemos generar este modelo tridimensional. Por ejemplo, estas son imágenes que nosotros capturamos con nuestro drone. Estas son imágenes de Inegi, que como les decía, son imágenes que se escanearon, de analógicos se pasaron a la digital, nosotros las procesamos con el software y generamos este tipo de modelo tridimensional. El software permite trabajar con imágenes solamente, y si las imágenes están georreferenciadas, los modelos se generan a escala, y referenciados con respecto al norte de la Tierra. Este es otro ejemplo de las imágenes que nos proveyó la Inegi. Entonces, todo esto para probar la flexibilidad del software. También se puede generar ortofotografía, es decir, a partir de los modelos tridimensionales, estén georreferenciados, escalados o no, nosotros podemos generar estas llamadas ortoimágenes, que es básicamente la proyección del modelo tridimensional a un plano, con una corrección. Entonces, la metodología es similar, simplemente se cargan las imágenes, el conjunto de imágenes en el software, y se ponen en la interfaz. Estos son los resultados, aquí lo que pueden ver es la alineación de la ortofotografía, como teníamos GPS en las imágenes, entonces la pudimos alinear, por ejemplo, sobre Google Maps, utilizando alguna herramienta que nos permita hacerlo, que son estas partes resaltadas. Estos, de hecho, son imágenes que capturamos con nuestro dron, esto lo hicimos en Puebla, en Tlalancaleca, y aquí lo hicimos en Aguascalientes, justamente una de las demostraciones que hicimos para el INEGI. Entonces, ¿qué detalle teníamos aquí? Que estamos utilizando un software libre, que nos permite hacer la reconstrucción de modelos tridimensionales, nuestra interfaz es un puente que le permite a INEGI cargar imágenes y generar estos modelos, estas ortoimágenes, pero ¿qué hay de la evaluación? Necesitamos saber qué tan bueno es este software, porque ayer, por ejemplo, mencionaron que Pix4D es el mejor, yo tengo mis dudas, déjenme decirles, pero bueno, nosotros hicimos esta evaluación, y para eso, pues, le pedimos ayuda a INEGI. Entonces, ¿cómo evaluamos un software que genera nubes de puntos o modelos tridimensionales? Necesitamos una referencia, y para generar referencias, pues es costoso, sin embargo, tenemos la fortuna de que INEGI cuenta con nubes de puntos, justamente que generó con sus avionetas, sus LIDARs, ¿no? Este es de Magdalena Contreras, por ejemplo, nos permitieron acceso a esta gran nube de datos, de puntos 3D, y entonces lo que nosotros hicimos, continuando con el uso de software libre, bueno, con MATLAB no, pero con MATLAB pudimos extraer pedazos de esta nube de puntos, y nosotros entonces la texturizamos, porque la nube de puntos no tiene textura, nosotros la texturizamos, utilizando, por ejemplo, MATLAB Blender, y la metimos dentro de un simulador, tenemos un simulador que utilizamos mucho, que es de software libre también, que se llama Gazebo, y eso es lo que nos permite entonces, es generar estas nubes de puntos, es decir, las podemos visualizar en un mundo virtual, pero no solamente eso, aquí lo pueden ver, aquí hay un pequeño drone, que entonces puede despegar, y nosotros podemos simular, que estamos en el ambiente volando con nuestro drone, y estas son, es lo equivalente a la captura de imágenes aéreas, entonces, ¿qué hacemos? Capturamos imágenes aéreas, esas imágenes se las pasamos al software de Inegi, y generamos los modelos tridimensionales, y entonces, lo que sucede es que podemos generar el modelo 3D escalado, porque este software también nos permite simular GPS, entonces generamos la nube de puntos, y la podemos comparar contra la referencia, que es básicamente lo que hicimos, aquí hay algunos ejemplos, como les decía, de la nube de puntos, texturizamos, generamos el conjunto de imágenes de ejemplo, generamos los modelos 3D, generamos la nube de puntos, y lo podemos comparar, y son diferentes ejemplos, estas son áreas de 50 por 50 metros, entonces hicimos una evaluación, y en promedio podemos decir, de 10 escenarios por ejemplo, que el error promedio es de .75 centímetros, yo creo que compite con Pix4D, y evidentemente entre más imágenes, se tengan mejores el modelo, este es solamente una distribución del error, para que la vean, estos errores por ejemplo, para dos tipos de imágenes, perdón, de modelos 3D, pues tienden al cero, en este se nota más, por ejemplo, a distribución de errores me refiero, entonces, esa es la parte de generación de modelos, así es que la idea es, ir a campo, volar, generar imágenes, las metemos en el software, y nos puede generar estos modelos 3D, y las sortó imágenes, pero que hay de trabajar en tiempo real, que esa es una de mis obsesiones, tratar de hacer cosas en tiempo real, porque a veces, y si ustedes platican con gente, que va a hacer pruebas de campo con drones, van al campo, vuelan, capturan datos, regresan a su trabajo, los procesan con software, y luego resulta que las imágenes, no se capturaron bien, salieron mal, salieron mal referenciadas, entonces hay que ir otra vez a capturar, entonces nosotros les propusimos, al INEGI desarrollar un software, para que en tiempo real, aquí está un ejemplo, nosotros pudiéramos entonces, ir observando, durante la misión de vuelo, el video que está capturando el drone, y al mismo tiempo, ir generando un mosaico en tiempo real, este mosaico en tiempo real, lo que está haciendo es tomar, de manera selectiva, y de manera automatizada, un conjunto de imágenes, que les llamamos imágenes claves, o keyframes, con eso se va generando este mosaico, y la ventaja es, que cada imagen que elige el sistema, es una imagen que almacena automáticamente, en el disco duro, y entonces, también las georreferencia, de acuerdo a cierta instrumentación, que pusimos con el drone, entonces esto que permite, voy a adelantar el video, nos permite tener, ir generando un mosaico, en la misión de vuelo, se lo estamos observando, esto lo hacemos manual, lo hicimos manual para el INEGI, pero si el drone vuela de manera autónoma, igual el sistema, nos va a funcionar, aquí está el ejemplo, de la ruta de vuelo, y entonces esto que nos permite, nos permite, apreciar el área de inspección, que estamos trabajando, y adicionalmente, aquí volamos medio kilómetro, esto es en Inaue, por cierto en Puebla, lo que nos permite, como les decía, además de tener este mosaico, que es una imagen de hecho, de alta resolución, aunque no es una imagen, tan tan fina, como la que se puede obtener, con la autoimagen, pero bueno, nos sirve para visualizar cosas, aquí la ventaja, es que adicionalmente, podemos generar, las imágenes, aquí están todas las imágenes, que el sistema ya guardó, entonces estas imágenes, las podemos procesar, con el software, es un ejemplo, de la ruta de vuelo, me voy más rápido, porque me quedan siete minutos, este es un ejemplo, de un sitio arqueológico, que fuimos a explorar, en Puebla, que es Tlalancaleca, donde nos dicen, nos cuentan, que hay vestigios de pirámides, yo no sé, la verdad, esto fue una colaboración, con colegas de la UTLA, y el arqueólogo, nos pidió, hacerle un levantamiento, con este software, y él estaba sorprendido, porque hicimos el levantamiento, en diez minutos, entonces, nuevamente, estamos observando, el video, que nos manda el drone, que nos está transmitiendo, a la estación de control, y estamos viendo, la generación del mosaico, en tiempo real, entonces, esto tiene una gran ventaja, porque si observamos, que la alineación, va bien, entonces, nuestras imágenes, son de buena calidad, y nuevamente, las podemos utilizar, eso es nada más, para que vayan viendo, la forma del mosaico, entonces, el modelo 3D, que se generó, de ahí, de Tlalancaleca, esta es una colina, de más o menos, 30 metros, entonces, la exploración, fue, unos 200, 300 metros, más o menos, cuadrados, y este es un modelo, alineado con Google Earth, es sólo para mostrarles, que estos datos, los podemos utilizar, como cualquier otra, herramienta, entonces, también propusimos, ofrecerles, un mallado tridimensional, para generación de nubes de puntos, y en este caso, la idea, es que utilizando, software libre, aquí tengo que mencionar, que utilizamos un software, que se llama Orpe Slam, que está hecho para robótica, no es para un problema, de fotogrametría, aunque los conceptos, son los mismos, pero la idea, es que teniendo el video, uno puede rastrear puntos, o hacer seguimiento, de puntos de interés, que son estos verdes, y generando una nube de puntos, que nosotros, hicimos una contribución aquí, porque tomando la altura del drone, y el ángulo de la cámara, podemos resolver la geometría del sistema, entonces, generamos una nube de puntos, con escala, y lo que hacemos, lo que hicimos con un estudiante, es irla texturizando, este, podría ser interesante, mi argumento, es que tener una nube de puntos, que se obtiene instantáneamente, durante la misión de vuelo, nos puede permitir, realizar mediciones, por ejemplo, esta es la nube de puntos, generada con el sistema, y este es nuestro mallado, entonces, nosotros podemos, con una herramienta, como Mesh Lab, ya tomar mediciones, de esta nube de puntos, nosotros podemos medir, este punto de aquí a aquí, por ejemplo, y saber que son, 100 metros, 200 metros, y eso tiene algunas aplicaciones, para el clasificador de imágenes, utilizamos una estrategia, de inteligencia computacional, que se llama, aprendizaje profundo, y la idea es, que entrenamos una red neuronal, son cosas de, inteligencia artificial, pero básicamente, lo que nos permite, entonces, es, que mediante un procesamiento, pixel a pixel, como se está ejemplificando aquí, tenemos una imagen de entrada, y la salida, es una imagen segmentada, que nos dice, qué parte es urbana, qué es vegetación, que es agrícola, entonces les muestro rápidamente, unos ejemplos, si, tenemos, por supuesto, datos etiquetados, para comparar el sistema, y ver qué tan bueno es, están viendo ahí, las diferentes, detecciones, que hace el sistema de segmentaciones, urbano, verde, agrícola, lamento irme tan rápido, pero, quiero, quiero platicarles otras cosas, que me parece que también son de interés, parte del proyecto, y aquí lo importante, pues es tener este análisis, que hicimos, donde tenemos un promedio, de 0.79 en la precisión, que me parece que no es tan malo, por supuesto es perfectible, y de hecho estamos, todavía trabajando en eso, porque es un problema interesante, este es un ejemplo de, el mosaico, por ejemplo, que generamos con el, la generación de mosaicos en tiempo real, le aplicamos el sistema de segmentación, y este es el resultado, si, hicimos un traslape de las imágenes, para ver la correspondencia, también estamos haciendo detección de caminos, que es una, una clase adicional, entonces, en términos de documentación, entregamos la metodología, como les decía, aquí hay un bosquejo, grande, de lo que se tiene que, lo que tiene que considerar, esta metodología, es decir, el levantamiento de, video y fotografía aérea, utilizando, esta propuesta, que nosotros tenemos, entregamos manuales de usuario, el manual de instalación, aunque fuimos a Ineje, e instalamos el software, para que lo pudieran utilizar, hicimos un taller, donde llevamos, varias de nuestras laptops, en donde instalamos el sistema, entonces, eso justamente para demostrar, que el sistema se puede instalar, en varias laptops, aquí creo que teníamos, seis laptops, y además del equipo de Ineje, y todo el mundo, pues la idea es que aprendieron, a utilizar el sistema, hicimos una demostración, nuevamente un par de demostraciones, este es el drone, que nosotros utilizamos, que instrumentamos, es un Matriz 100, que ayer preguntaban, sobre el Inspire, este es el equivalente, del Inspire, pero este está feo, y es para desarrollo, por eso tiene una plataforma aquí, y les puedo decir, que es un vehículo bastante bueno, este es un video, de la demostración, justamente para que, ustedes aprecien, lo vieron los colegas de Ineje, pero aquí se está apreciando, que estamos corriendo, el sistema tal cual, de hecho aquí van a ver, que se mueve la cámara, es el video que está transmitiendo, el drone, a la estación de control, esta estación de control, es una laptop, no es una laptop barata, es una laptop como de 60 mil pesos, pero, eso es porque tiene una GPU, que de hecho casi no utilizamos, por eso es cara, pero en realidad puede utilizarse, cualquier otra laptop, que tenga buena memoria, y buena memoria, me refiero a 16 gigas en RAM, entonces aquí pueden ver, como se está haciendo la prueba, de movimiento de la cámara, del gimbal, y posteriormente, nosotros despegamos, voy a adelantar un poco, para ir viendo, déjenme ver si ya despega, tenemos un protocolo de despegue, que también está incluido, en la metodología, ahí podemos ver, como está despegando el drone, y aquí justamente, se va a ver la activación, de la opción, de generar un mosaic, con tiempo real, que está corriendo aquí, entonces, mientras estábamos haciendo el vuelo, estábamos observando, la generación de este mosaico, una ventaja, de este sistema, es que no solamente, guardamos las fotografías, en el drone, queda grabado el video, entonces, con la opción que tenemos, de procesamiento, fuera de línea, nosotros también, podemos tomar el video, y volver a, a generar el mosaico, o generar modelos 3D, de acuerdo a lo que, necesitemos, entonces, voy a adelantar, si, aquí está justamente, este video, que estaban viendo, bueno, lo que estaban viendo anteriormente, se capturó este video, y nosotros lo estamos procesando, ya fuera de línea, normalmente se puede generar, el mosaico, si así lo deseamos, creo que me voy a quedar, corto de tiempo, déjenme ir rápidamente, este es otro ejemplo, para mostrarles, los mosaicos, ahí recorrimos, más o menos, medio kilómetro, que es lo que nos permite, la circular, que recomienda, las distancias de vuelo, pero este levantamiento, lo hicimos en 8 minutos, más o menos, fue bastante rápido, hicimos investigación, me queda un minuto, creo que ya se me acabó el tiempo, pero, voy a tratar de resumir, todo esto en un minuto, entonces, además de hacer esto, para INEGI, nos permitió a nosotros, también apoyarnos, para hacer investigación, entonces, tenemos, un trabajo, que es muy interesante, desde mi punto de vista, ya platicaban justamente, de la utilización del IDAR, del IDAR, y que es muy caro, pues nosotros estamos tratando, de desarrollar métodos, que estimen, la altura, o la profundidad, desde el punto de vista, de la cámara, sin utilizar, el IDAR, solamente utilizando imágenes, entonces, les voy a pasar directamente, el video, no recuerdo si esto, lo mostré el año pasado, pero estos eran, nuestros primeros avances, y lo que ustedes, están viendo aquí, es una imagen, de estimación de altura, o estimación de profundidad, con respecto al dron, entonces, pueden ver que aquí está, de hecho, el campo de Hinawa, está en la botella robótica, y esta imagen, lo que nos está representando, es las distancias, entonces, es como si tuviéramos LIDAR, todavía estamos refinando, el trabajo, esto fue lo inicial, de hecho, ya no los aceptaron, para publicación, pero la idea, es que nosotros, podemos tener una idea, de qué tan lejos, están las cosas, por ejemplo, vean la coherencia, de aquí las cúpulas, del observatorio, por ejemplo, el techo de Hinawa, y esto lo estamos utilizando, justamente para enseñarle un dron, a encontrar, zonas de aterrizaje, porque para, que un dron sepa, qué es aterrizaje, y qué no es, una zona segura de aterrizaje, por ejemplo, aquí la encontró, es que tiene que ser algo, suficientemente plano, entonces, para todo esto, utilizamos inteligencia artificial, utilizamos, redes profundas, y pueden ver, que aquí el dron, encontró esa zona, hicimos también, como parte de investigación, propusimos algunos métodos, sofisticados, para hacer mosaicos, pero con imágenes térmicas, las imágenes térmicas, son muy difíciles de alinear, justamente porque no tienen, mucha textura, porque su banda, o su espectro de trabajo, es el infrarrojo, no es textura, y nosotros propusimos, algunos métodos, de visión computacional, para hacer estos mosaicos, entonces, también hicimos, inspección de turbinas eólicas, aprovechamos para desarrollar, esta captura de información, y por ejemplo, atacar el problema de la inspección, que es algo que le interesa, a mucha gente, solamente que aquí, lo interesante, es que tenemos un método, que identifica, dónde está la turbina, entonces, para que se den, una idea de esto, el punto es que el dron, observa la turbina, ve cómo están las propelas, y genera un plan de vuelo, y se acerca hacia la turbina, para inspeccionarla, y este video, lo que les muestra, es que no solamente, es ver la turbina, sino ser, robustos, a que si la turbina, cambia de posición, aún así, el sistema la siga detectando, y con eso, por supuesto, entonces, tenemos a nuestro dron, que vuela, de manera autónoma, esto es autónomo, esto también ya fue publicado, en donde se acerca la turbina, aquí genera, aquí de hecho lo van a ver, si aprecian rápidamente, detecta la turbina, genera el plan de vuelo, y va hacia la turbina, para inspeccionarla, y esto para qué, para capturar fotografías, que son estas que están viendo aquí, está capturando videofotografía, para la inspección, son ejemplos, de lo que hicimos, para investigación, en el proyecto, tuvimos estudiantes, de maestría, de licenciatura, que se les apoyó, con un financiamiento, estos dos últimos estudiantes, solamente se involucraron, en la parte de la inspección, de sitios arqueológicos, no recibieron beca, pero igual le agradecieron, al INGE, porque fueron dirigidos, por un servidor, con otros colegas, de la UTLA, pero bueno, en total tuvimos, todos estos estudiantes, espero que se vea, pero bueno, hicimos estas publicaciones, nos acaban de aceptar, el artículo en revista, tenemos siete artículos, de conferencia aceptados, les quiero decir puntualmente, que en computación, los artículos de conferencia, no son un abstract, son un artículo, sí que recibe citas, y que es arbitrado, entonces uno somete, un artículo de ocho o diez páginas, o hasta doce, hay revisores, como en una revista, y lo aceptan, y la única diferencia, es que uno va a la conferencia, es una práctica diferente a otras áreas, pero bueno, publicamos siete artículos, tenemos una divulgación, en la revista Computer Sapiens, de la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial, y tenemos el artículo, sometido a la revista de INEGI, de, como se llama, revista internacional de estadística, y geografía, perdón, realidad, datos y ciencia, y espacio, hasta donde yo sé, está en la revisión de español, lo que es curioso, porque el artículo, lo escribimos en inglés, entonces yo asumo, que ya pasó la revisión de inglés, entonces estamos esperando, ya nada más la respuesta, tenemos sometido otro artículo en JCR, y estamos por someter otros dos artículos, ya terminando, este es el grupo de trabajo, un grupo de estudiantes, muy talentosos, pero más que talentosos, muy entusiastas, porque ir a hacer pruebas de campo no es trivial, todos, siempre estaban requemados, de que nos daba el sol, tenemos, tuvimos cuatro estudiantes postdoctorales, en diferentes instantes de tiempo, los últimos dos fueron Raimundo y Mariana, estudiantes de maestría, estudiantes de licenciatura, y les puedo decir con mucho orgullo, que de hecho nuestro piloto, y que durante estos dos años, fuimos a hacer pruebas a Inegi, a Aguascalientes, a hacer las demostraciones, nuestro piloto era un estudiante que es Oyuki, y que andaba por aquí el año pasado. Último comercial, en el año que viene, en noviembre en INAOE, vamos a organizar justamente esta competencia, ahora en septiembre vamos a ir a competir, y vamos a ir a recibir la sede oficialmente, entonces los invito a que mantengan un ojo, porque en estas competencias justamente, hay problemas de cómo levantar datos, cómo generar modelos 3D en tiempo real. Muchas gracias. Disculpenme por que me haya pasado un poco. Pues muchas gracias doctor, no sé si pregunto al pleno, si hubiera alguna pregunta adelante. Buenos días doctor. Buenos días. No suelo hacerlo, pero déjame felicitarte por este gran trabajo, yo he quedado fascinado, no sé si alcanzas a ver el potencial que tiene esta aplicación que tú quieres hacer en tiempo real, para fines de protección civil, tiene muchísimas aplicaciones, recordando los sismos de hace dos años, esta información caía a cuentagotas, inclusive, bueno, ya sabemos el cuento. Entonces, bueno, la pregunta que yo tengo es, ¿este software que desarrollaste para el INEGI, en algún momento se va a liberar para usuarios de otras instituciones? ¿Cómo podríamos gestionarlo? Bueno, no sé si tú me puedes responder esto. Sí. Y la otra, lo del, también tengo mis dudas respecto al PIX4D. Sí, digo ya, con esta de la austeridad, es muy difícil que nos, bueno, como instituciones gubernamentales, que nos puedan comprar PIX4D, pero Drone Deploy, o perdón, este software que usaste en Linux, que se me fue el nombre ahorita. Open Drone Map. ¿Qué tan eficiente es? Bueno, tú me podrás decir. Sí, la primera pregunta, de acuerdo al convenio de asignación de recursos, el INEGI es propietario del software que les entregamos, pero nosotros somos propietarios del desarrollo intelectual, entonces las partes de software libre, por ejemplo, evidentemente no las podemos poseer, las partes de procesamiento en tiempo real, sí, entonces, ahora lo que procede, si nos liberan sin problemas el proyecto, no es condicional, solo comento que ya una vez que pasemos el proceso de liberación, tenemos que sentarnos con el jurídico de INAOE para ver qué esquema podemos seguir, porque, por ejemplo, podemos hacer convenios con instituciones gubernamentales, no sé si vamos a hacer un esquema de regalías, por ejemplo, o de registro de software donde se pueda, pero efectivamente es algo que tenemos que explorar y sí me interesa hacerlo, de hecho, desde el año pasado Senapret se acercó con nosotros por ese problema, solamente que entre el cambio de gobierno y también la administración de INAOE tuvo algunos cambios, pues no hemos podido avanzar, pero esa es la idea. Y lo siguiente de, ¿qué era? Bueno, del software, este software que nosotros utilizamos depende mucho de la estación de trabajo, porque son algoritmos pesados, entonces, entre mejor tengas tu estación de trabajo, es mejor para el sistema, pero al menos para lo que nosotros hemos hecho, se nos ha servido bien. ¿Alguna otra? Sí. Buenos días. ¿Está abierto el micrófono? Gracias. Sí, ok. Yolanda Fernández, del Colegio de Postgraduados. Mucho gusto. Primero, pues muchas felicitaciones, doctor, un excelente trabajo. Tengo dos preguntas, la primera sobre la metodología, esta es propiedad del INEGI, o también en un momento dado se puede utilizar, mediante algún convenio, para utilizar este software en alguna otra aplicación. Y la otra es, si el uso de la tarjeta GPU puede mejorar en un momento dado la precisión, porque mencionaba que no las habían usado, pero no sé si usted ve alguna posibilidad de que eso mejore la precisión, aunque es bastante buena. Muchas gracias. Si desconozco cómo puede operar el INEGI en términos de lo que ya se les entregó, yo supongo que si ellos clonan el software a otra computadora y siguiendo los manuales de instalación que les proveímos, yo supongo que puede hacer sus propios convenios. Tendríamos que consultarlo con ellos, no lo sé, entonces solo lo dejaría hasta ahí, en términos de que yo no sé cómo lo harían. En la metodología incluimos comparación con un par de software que también estaban, digamos, gratuitos o que se podían utilizar por 15 días, y un poco para que se viera cuál es la diferencia entre lo que le estamos proponiendo y el uso de estas otras herramientas. Entonces, yo hasta donde tengo conocimiento, como quiera que sea, es financiamiento público, entonces son documentos públicos que tendrían que ser públicos, así es que solo cuestioné que si quisieran utilizar esta propuesta, pues tendríamos que ver el medio. Y con respecto al GPU, una de las publicaciones que nosotros tenemos ya bajo revisión es generar este mosaico en tiempo real utilizando GPU. Porque este que tenemos en tiempo real corre en tiempo real porque utilizamos algoritmos bastante eficientes, pero con el GPU se puede explotar todavía más y lo que nosotros estamos publicando es que podemos generar ese mosaico en 3 milisegundos, ir haciendo el empalmamiento, me refiero. Actualmente nos toma 25 milisegundos, entonces si se puede aprovechar bastante el GPU. Muy bien, muchas gracias doctor. ¿Alguna otra? Adelante. Hola, buenos días, soy Raúl Martínez, vengo del SIPNOR en La Paz. Muy interesante tu trabajo, yo también soy usuario de software de código abierto o software libre, sin embargo, OpenDroneMap, que lo he usado mucho en Mac, es muy fácil de instalarla en este sistema operativo. en Windows no tanto, y en Linux no lo he probado. La gran mayoría de usuarios en México somos usuarios de Windows. Así es. Algunos comentarios al respecto de qué tan factible es ese tipo de instalación en Windows. Sí, aquí voy a ser un poquito políticamente incorrecto, entonces, pues yo lamento que la gente utilice Windows, por eso muchos han cambiado a Mac, justamente, y desafortunadamente Inegi tiene mucho de su software en Windows, así son las políticas, pero justamente este esfuerzo fue para dejarles todo instalado en una estación de trabajo en Linux, que no es trivial, pero Linux ya es más amigable que de lo que era antes, bueno, antes era más difícil, perdón. Entonces, no es tan laborioso y todo lo que les dejamos pues es muy simple de utilizar y justamente por eso la interfaz, porque OpenDoneMap en Linux es con línea de comandos, entonces, si un usuario promedio no va a estarse metiendo en línea de comandos, además de que quién sabe si los deja el administrador de Inegi, entonces, por eso también la interfaz, así es que la idea justamente de esta interfaz era también proveer una herramienta amigable. Pero entonces, ¿qué tan fácil es traducir esta interfaz a Windows? Es que OpenDoneMap no está hecho para Windows, entonces tiene que utilizar un sistema que se llama Docker y es muy lento porque se conecta en línea, entonces, no, no lo usaría en Windows, no lo recomendaría. Y una última pregunta, OpenDoneMap yo he utilizado mucho y es muy bueno, sin embargo, debido a la imprecisión de los GPS del drone, es un margen de error de más o menos 3 metros, entonces después hay que hacer una georreferenciación o georrectificación. con puntos de control. ¿Y esa parte está incluida dentro de su manual? No lo incluimos, pero sí existe la opción, sí, es algo que tenemos que explorar, pero digo, en un update, de hecho, yo estoy comprometido, me comprometí con el equipo de Inegi y no lo digo solamente por retórica, a mí sí me interesa que este sistema se utilice y estamos comprometidos a estarle dando seguimiento, no nos cuesta mucho, incluso por Skype, por ejemplo, estar pasando la información y tratar de garantizar que sí lo puedan utilizar, porque a mí no me sirve haberlo hecho, gastamos dos años para hacerlo y que lo tengan guardado, porque además sí me gustaría que otras instancias lo utilizaran, entonces sí conviene mucho tener, creo que es un privilegio tener Inegi como un usuario de esto que se desarrolló. Gracias. Jesús Oria, del INIFAP. Ahora con el asunto de la agricultura de precisión, es muy importante, creo que este desarrollo tecnológico tiene muchas aplicaciones y particularmente en el campo, en el sector agropecuario y forestal, en donde hay fenómenos muy dinámicos como el ataque de plagas, enfermedades o algún fenómeno metrológico que esté atacando en la agricultura. Creo que hay un potencial enorme, bueno, aprovecho para que podamos hacer equipo en el futuro y tener esta aplicación en el sector agropecuario, particularmente en zonas donde la agricultura es intensiva, las zonas de riego, los distritos de riego, por ejemplo, tiene mucha aplicación, más ahora con el asunto del cambio climático, los fenómenos están comportando de manera muy estocástica, entonces creo que esta aplicación que acabas de desarrollar, pues tiene una gama de aplicaciones, así que felicitaciones. Gracias, pues solo me permito comentar que además la investigación que estamos haciendo que nos permitió abrir, me parece que también tiene mucho potencial porque a riesgo de que me equivoque, en un periodo de cinco años, yo creo que sí vamos a poder sustituir al LIDAR, al LIDAR en ciertos escenarios, pero que no son poquitos, porque el LIDAR es muy costoso, muy pesado y ya tan solo en robótica, yo vengo de robótica, ya hay sistemas que para cámara frontal te dan la profundidad con una precisión muy comparable a la de LIDAR, porque lo que se hace es entrenar a la computadora para que pueda realizar ese proceso, pero sin utilizar el láser, entonces mi visión es que eso lo podemos hacer también para aéreo y entonces como ya lo comentaban, las aplicaciones son bastante grandes. creo que había una por aquí en general. José, déjame felicitarte en sorprenderte el trabajo que hiciste, ya todos lo dijeron, las aplicaciones son diversas y yo lo que veo que todo este procesamiento que hiciste en muchos de sus componentes tienen aplicaciones a otras áreas, por ejemplo en la área mía que es la oceanografía satelital, en el cual ayudaría muchísimo en la aceleración del preprocesado y para la toma de decisiones con esta herramienta que estás desarrollando de clasificación, que según entendí es automática en el proceso, ayer veíamos el trabajo que hacían los otros colegas de clasificar 100 ciudades de la ciudad, perdón, 100 ciudades de la república y con una herramienta como esta hubiesen acelerado el proceso de análisis de datos clasificando en forma automática, o sea, es sorprendente. Sí, de hecho el artículo de revista que estamos por someter habla de cómo acelerar esto, no sólo con GPU sino la estrategia de analizar la imagen y hacerlo más veloz porque nosotros hacemos un análisis pixel a pixel, entonces aunque sea muy rápida la clasificación pero si es pixel a pixel y por una imagen 4K pues se tarda mucho, estamos desarrollando estrategias en ese sentido. Muy bien, pues yo creo que por tiempo tenemos que detenernos, como ven es una cuestión apasionante completamente, con respecto a tu pregunta te puedo decir que el Inegi nunca ha sido envidioso de lo que tiene y salvo reserva de que haya que definir bien las cuestiones de carácter intelectual, desde luego el eslogan más bonito que tiene el Inegi es México cuenta con el Inegi y desde luego que para las instituciones, para las unidades de Estado pues toda la información está ahí, insisto, me atrevo a decir que habrá que definir algunas cuestiones de tipo legal sobre todo por la autoría, pero desde luego que el Inegi no quiere las cosas para quedarse con nosotros, queremos que este tipo de actividades científicas pues prosperen y que al fin y al cabo sean en beneficio de la población en general, entonces estén pendientes porque seguramente lo estamos anotando y seguramente habrá respuesta dentro de muy poco para cuestiones de protección civil, para cuestiones de la de toda la cuestión agrícola y para muchas situaciones todavía por ahí hay algunos problemas con en cuanto a la definición de la legislación de drones en zonas habitacionales, pero yo creo que está progresando, está yéndose pues esta tecnología a pasos agigantados, hemos visto cómo tiene una diversidad de aplicaciones inimaginables, es increíble todo el campo de acción que tiene este tipo de tecnología y bueno pues me congratulo de que el INAOE a través del doctor se haya acercado a nosotros y pues esto es una prueba de que en México hay ciencia, de que existe y que lo único que necesita la gente es un poquito de atención y apoyo y pues sin más me permito otorgarte el presente diploma que dice así el fondo sectorial con ACI-TINEGI agradece al doctor José Martínez Carranza por su valiosa participación como conferencista en el sexto seminario presentación de las investigaciones financiadas con recursos del fondo sectorial CONACI-TINEGI 27, 28, 29 de agosto del 2019 INEGI en la Ciudad de México y lo firma el doctor Enrique de Alba Guerra presidente del comité técnico de administración del fondo sectorial CONACI-TINEGI doctor felicidades me dio mucho gusto trabajar contigo y ojalá sigamos en el camino gracias aplausos 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 Gracias.